Una jornada de escuelas de rescate, donde se realizó el campeonato argentino y una vez más fui invitado para participar como juez de la competencia. Participaron casi 30 escuelas, entre equipos A y equipos B de algunas localidades. Sinceramente, para los que nos tocó participar, fue emocionante ver tantos futuros guardavidas con tanta capacidad y tan entrenados para demostrar realmente estas destrezas que tienen los guardavidas a la hora de realizar rescates. Y bueno, la organización fue impecable, tuvo este año un apoyo increíble de lo que es la municipalidad de Mar del Plata, de la provincia también y también de lo que es el sindicato de guardavidas de Mar del Plata. Un municipio que ha puesto mucho énfasis en mejorar la calidad de los aspirantes de guardavidas que fue Mar Chiquita quien se llevó la prueba tanto en damas como en caballeros, cosa que nos sorprendió a todos, ya que Mar del Plata siempre es número opuesto y si no es Mar del Plata es Necochea. Y bueno, este año ha habido dos grandes sorpresas. Una fue Mar Chiquita y la otra fue Neuquén. La mayor sorpresa fue que quedaron sextos en la general y bueno, creo que nadie lo esperaba y perdieron en una de las semifinales en un encuentro con Mar del Plata A, que es el equipo más fuerte de todo, por solamente 6 segundos. O sea que me parece que eso nos deja muy bien parados como provincia en la costa atlántica. ¿Qué es lo que se puede capitalizar para traer a Villa Langostura de lo que viviste? Mirá, lo que capitalizamos, como todos los años yo digo que tratamos de volcar a la vuelta de este tipo de eventos, es tratar de mejorar en todo lo que tiene que ver con los servicios, porque por suerte además de estar presente en el campeonato argentino, tuve la posibilidad de tener dos días de incursión en todo lo que es el sistema de playas accesibles, donde estuvimos viendo cómo funcionan, haciendo las diferentes pruebas de las sillas anfibias, ahí en vivo y en directo, in situ, con la gente con discapacidad, que bueno, tuvo la posibilidad de hacer el ingreso al agua y demás. Y bueno, eso a mi vuelta, no sé si será porque cada uno maneja la ansiedad de distintas maneras, ya los dos días había organizado una reunión en el Consejo Deliberante, participaron del área de discapacidad de la municipalidad, la representante del SET, estuvo también gente de distintos bloques, del bloque del MPN y del bloque del PRO, y bueno, en esta reunión surgió la idea de generar un proyecto en el cual podamos darle una formalidad a lo que son las playas accesibles en Villa Langostura, y bueno, otra cosa que pude traer de Mar del Plata como importante y por ahí un aporte al municipio de Villa Langostura, esto de que la capacitación a la gente que estaría encargada de lo que son las playas accesibles, se haría sin ningún cargo, sin ningún costo, en el IREMI, que es el Instituto de Rehabilitación del Sur de Mar del Plata, toda esta gestión a través del Sindicato de Guardavidas, y bueno, ya creo que el tema de las sillas anfibias también está en proceso al municipio, a través de una gestión que ha hecho, no sé, creo que es Nación, de la compra de sillas anfibias, o sea que la cosa está encaminada, ahora hay que tirar del carro para que salga una vez más, así como tenemos las playas cardioprotegidas, poder tener también las playas accesibles, y bueno, me parece que siempre que podamos sumar estos aportes al municipio nos viene muy bien a toda la comunidad. Lo que generalmente faltan en estos proyectos, que no son ningún megaproyecto, en realidad es un proyecto, un sueño, que se quiere poner a andar y se quiere echar a andar, son la suma de voluntades, porque lo que decíamos, ni siquiera los costos que se necesitan para hacer una playa accesible en esos tan altos. Ahora lo que salió de esta reunión, en principio algún aporte que hizo la señora Betty Ticinski y también la gente que estuvo del PRO y Laura Redondo en esto de elegir la playa, cuál sería la playa, estábamos hablando de la accesibilidad a las playas del puerto, empezar por lo menos con una playa para después poder sumar las demás, si es posible, y bueno, no es tanto lo que se necesita, aparentemente iba a haber una donación de estos rollos que se están usando para el interconectado y con esa madera se harían los caminos que se necesitan para transportar las sillas anfibias de lo que es, o las sillas de rueda también, en lo que es en la zona de la arena, teniendo una accesibilidad a lo que es la zona de baño, un espacio de sombra que veíamos que va a ser necesario, los baños accesibles en la zona del Istmo de Quetrihué ya los tenemos, porque están en la oficina de parques, así que bueno, toda esta suma de voluntades, como decía, van a terminar seguramente desencadenando en algo que espero que para la próxima temporada lo tengamos ya concreto y que podamos hacer que la gente que indudablemente tiene una problemática para ingresar al lago y demás, pueda disfrutar igual que cualquier otro de estos derechos que tiene, que son el hecho de poder hacer uso de los espacios públicos. Municipalidad de Villa La Angostura VIVO Gracias.